Estamos de vuelta en Clave Social con un gran invitado, con una gran carrera, con una gran experiencia. Queremos darte la bienvenida a Orlando Pinto, de Patagon Man, que es una carrera que para mucha gente no la conoce, por eso estás aquí, para visibilizar esta carrera que se hace en Chile. Es una carrera que básicamente es la más extrema de nuestro país. Es un doble Iron Man, un doble de todo. Bienvenido primero que todo a Clave Social. Y cuéntanos, ¿cómo nace esta idea de esta carrera ahí en la Patagonia? Muy bienvenido Orlando. Muchas gracias por la invitación. La carrera nace en el 2017 con Ignacio Valiveso, uno de mis socios, donde me cuenta este proyecto y que venía tratando, tratar de hacerlo. Y no podía porque no había empresas que querían hacerlo, como que en Chile no... Como auspiciadores. Como auspiciadores y como organización, porque no hay una organización acá que haga esto. Entonces, y veníamos con distintas historias de trabajos corporativos y estábamos partiendo, emprendiendo. Y ahí nos juntamos los dos triatletas. Tú eres triatleta también, igual que Ignacio. Sí, igual que Ignacio y Samir, que es nuestro otro socio. Somos los tres triatletas. Y tú eres chileno, Samir es de Brasil, creo. Porque lo conocí cuando fui del documental, que me ha impactado con el documental. Sí, Samir es brasileño, Ignacio y yo somos chilenos. Y entre los tres, sumamos mucho Iron Man a nivel amateur. Y bueno, salió la idea, arriesgada un poco y yo le dije, vamos. ¿Y por qué la Patagonia? ¿Por qué la Patagonia? Porque, a ver, cuento un poco. Esto, si bien es deportivo, pero también tiene un enfoque turístico, de mostrar el país. O sea, se juntan muchos sueños. O sea, nosotros veníamos del mundo deportivo, como triatleta, pero también otras pasiones. ¿Y por qué la Patagonia? Porque la Patagonia prácticamente es lo que ven de afuera y es lo que atrae gente de afuera. O sea, si esta misma carrera la hiciéramos acá en el centro del país, probablemente no vendrían todos los extranjeros que vienen. Pero y en el norte de Orlando, que también tenemos un desierto tan atractivo. O sea, los turistas vienen acá, básicamente aterrizan en Santiago y se van o a la Patagonia o al norte de Chile. ¿Se podría hacer también allá? Podría haber una carrera allá. Pero no se podría llamar Patagon Man. No, no, el nombre se lo pusimos también por la Patagonia. Claro. Pero de verdad que afuera la Patagonia es muy importante. Claro, es como un continente por descubrir. Sí, es como si hablamos nosotros, Alaska, no sé. O sea, la Patagonia de verdad que afuera es demasiado... Es como quiero estar en la Patagonia. Claro, es nuestra carta de presentación, además. Oye, Orlando, bueno, para los que no saben, una triatlón completa no es lo mismo que Pucón. Pucón yo sé que es media triatlón. Pero en el fondo acá son 3,8 kilómetros de nado. En aguas muy frías. 180 kilómetros de bicicleta, que tengo entendido ahí que recorre la carretera austral. Y 42 kilómetros de trote. Es mucho. Es hostil. Es fuerte. ¿Cómo se preparan ustedes para una carrera de esta envergadura? ¿Cómo se preparan los corredores también? A ver, hay una gran parte que es física, hay mucho que es mental. Una preparación por las distancias depende del nivel que traiga cada uno. Podrían ser entre 3, 6 meses de preparación, con distintos ciclos de preparación a nivel de entrenamiento más físico. Pero claro, la mente juega y la cabeza juega un rol importante. O sea, sí. Y en este caso, es un triatlón extremo, pero tiene una característica, es que las personas van con un soporte. Y eso la hace un poquito distinta. Por ejemplo... ¿A qué te refieres con un soporte? Con un soporte es con una persona de apoyo. Claro. Yo sí corro y te invitaría a ti para que me apoyaras. Ya, pero yo tengo que correr también. No. ¿No? No, no. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la otra franquicia, uno corre, no te pueden tocar, si no te descalifican. Claro. Entonces, esto, un poquito más allá, estamos hablando de una carrera así, es bien extrema, pero a veces el tiempo o lo que uno quiera hacer pasa a segundo plano porque es una experiencia. Entonces, ¿el soporte qué es? Existe la T1 y la T2, que son las transiciones de la natación a la bicicleta y la T2 de la bicicleta al trote. Entonces, la persona te está esperando ahí. Si sales con frío, te da un cafecito, te puede ayudar a cambiar ropa si quieres. Claro, porque la hipotermia te enriquece mucho el cuerpo, entonces hay un apoyo ahí para poder vestirte con estos trajes, sacarse este traje de goma. Nosotros también les tenemos un jacuzzi ahí para los que quieran salir del agua y antes de tomar la bici entrar ahí y después, durante el ciclismo, van en un auto. Ya, el soporte. En un auto de apoyo. Entonces, tú le puedes decir, ya, ¿sabés qué? Juntémonos en el kilómetro 45 porque quiero que me pases comida, me quiero cambiar el cortaviento, no sé. Perfecto. Ah, ya. Ya, hay un apoyo, entonces. Oye, ¿y en las experiencias que han tenido de estas carreras de Patagon Man, han tenido, no sé, situaciones extremas o situaciones complejas? ¿A accidente? Hemos tenido situaciones, a ver, las estadísticas dicen y la probabilidad, más bien, dice que en algún momento algo va a pasar en un evento de este tipo, como en todas las cosas. Claro, hay más alto índice de riesgo en el fondo. Claro, y cada vez que vamos haciendo más, la probabilidad va aumentando. Sí hemos tenido nada grave, pero sí han habido caídas, han habido cosas. Como en todos los triatrón. Sí, pero, o sea, y como todo podría pasar algo grave, sí, podría pasar. La cosa es que hay que estar bien preparado, protocolos de seguridad y todo ese tipo de cosas, pero afortunadamente, gracias a Dios, habrá nada grave. Vamos bien. Bueno, yo, tú estás aquí hablando porque yo me invitaron a ver el documental y yo dije, muy interesante, de todas maneras voy. El documental se llama Chasing the Bell, que es como tocando la campana, porque al final de tu recorrido, tú tocas una campana y pasas la meta. Y la verdad es que lo que más me llamó la atención y lo que más motiva, aparte de que vienen muchas personas de partes del mundo, es la experiencia y la historia de cada corredor de esta carrera, de este triatrón. Por ejemplo, había una niña chilena que se había roto las muñecas y que no había podido continuar porque había tenido una caída y la quiso hacer de nuevo. Y llegó un señor de tercera edad que quería que sus nietos lo vieran cruzando la meta, el esfuerzo. O sea, hay muchas lecciones en esta carrera, que la gente las abraza, las saca, se emociona, llora y se siente orgulloso. Como la ganadora también, que había tenido un derrame cerebral en otra carrera y que había logrado superarse a sí misma. Entonces, eso es lo bonito, un control que tiene, independiente de la carrera extrema que es, es las historias de cada ser humano. Sí, hay muchas historias, tenemos cinco documentales, el que tuviste el quinto, en el otro hay muchas historias más y hay historias de vida. A ver, esta es una carrera que son máximo 300 competidores. Ya, es harto. No es tanto porque un Iron Man, hablamos de 1.500 o 2.000 personas. Ah, ya, yo pensé que ya, bueno, que no tengo nada de experiencia con eso, entonces por eso te lo pregunto. O sea, no es como una maratón, pero es poco para el nivel de organización que hay que hacer y, o sea, estamos hablando de un medio Iron Man, también son 1.500 o 2.000 personas. La de Bucón, por ejemplo, tiene esa cantidad de inscritos. Claro, son 300 para poder conservar además. Sí, ¿y por qué? Porque esos 300 se escogen. Ya. O sea, son seleccionados. O sea, se postula y ustedes los eligen. Claro, se hace primero una lotería donde se inscriben el que quiera. Ya. Y después de eso hay un filtro. Entonces hacemos la lotería, pagan un ticket de lotería, toda esa plata nosotros la donamos a la región para cosas sociales. Esa plata es 100% para la región. Y después de eso viene una selección de 300. Y por eso viene a ser la más internacional también. Porque, por ejemplo, si hay una persona que es de, no sé, Pakistán, y esa persona cumplió los filtros de seguridad para poder ingresar y es la única persona, esa persona queda seleccionado. Ya. Entonces así aumentamos. De hecho... ¿Y ese criterio tiene que ver con características psicológicas, de salud? ¿Cómo se van escogiendo? Se van escogiendo, en primer lugar, por su currículum de carrera. Ya, no puede ser una tan amateur. No puede debutar. Claro. No puede debutar allá. No, porque es peligroso. O sea, pero eso pasa en todos lados. O sea, tampoco es que puedas debutar en otra carrera de larga distancia. Acá, con mayor razón, por el tema de los vientos, de la temperatura del agua, de que el trotestrail, entonces... Claro, el trotestrail. No, no hay llegar y ir a debutar allá en la... Ya, son muy importantes. Oye, y para los que somos completamente ignorantes en cuanto a triatlón y maratones y etcétera, ¿cómo se puede debutar en una maratón? ¿Qué se tiene que hacer previo a eso? ¿En un triatlón? O sea, para debutar tienes que entrenar, a diferencia de una maratón. Aquí se combinan varios deportes. Claro, pero ¿cómo se certifica en el fondo que yo hice el entrenamiento adecuado para ir a una triatlón? Ok, en Patagon Man, cuando tú llenas tu formulario de postulación, tú tienes que poner cuáles han sido tus carreras, los tiempos que has realizado y cuál fue tu última carrera más larga, por ejemplo. Claro, eso se puede comprobar. ¿Cuál sería la tuya, Andrea? No, yo solté el cole de la sabatilla hace un rato. Pero de verdad yo creo que lo que deja esta carrera y lo que me quedó a mí del documental es efectivamente que nadie va a ir a, digamos, a debutar allá, definitivamente. Y es una carrera que es de boca a boca, donde la gente que se conecta con la naturaleza, con el deporte, con ser además muy constante también. Porque la persona que entrena para una carrera sí es una persona muy seria en el entrenamiento. Nadie está dispuesto a ir a debutar allá, entonces es bonito y las historias de vida que se comparten son muy bonitas también. Claro, pero y por otro lado también, Orlando, creo que, bueno, es la triatlón más exigente del mundo, pero se hace en uno de los lugares más bonitos del planeta. Claro. Entonces, eso yo me imagino que para los deportistas también es muy inspirador. ¿Cuál es la sensación de los extranjeros que vienen acá o incluso de los chilenos que no han ido a la Patagonia? A ver, tenemos comentarios, o sea, muchos comentarios, todo lo culmine es post-carrera en una ceremonia que hacemos allá, en Coyhaique, y ahí vienen todos los comentarios. Y uno de los comentarios es que en la Patagonia es como lo máximo. Claro. A ver, la gente queda alucinada. Nosotros a veces como que no le damos la importancia, y tú comparas, no sé, Noruega, y vas a la región de Aysén, y prácticamente si miras dos fotos podrían, ¿cuál es? Claro. Entonces, para ello es impactante. Y pues, Orlando, me imagino que partir ha sido difícil, pero ustedes han sumado apoyos, público-privado, por ejemplo, para poder llevar a cabo esta carrera que no es fácil de organizar. O sea, el turismo, porque ustedes potencian el turismo, potencian la zona, ya supimos, nos dijiste que en esta lotería que se inscribe la gente, esa plata queda en la región, que es muy importante. ¿Qué otro tipo de apoyos tienen? A ver, esa plata queda es parte de nuestro modelo. Más o menos en proporciones debe ser que tenemos, a ver, tenemos apoyo público-privado, no puede ser de otra forma, tanto por los permisos, por el tema económico. Trabajamos mucho con el gobierno regional de allá y con Cernatur por ser turístico-deportivo. Ya. El resto con auspiciadores y lo que viene por el registro de atleta. Perfecto. Oye, ¿y qué se espera? Porque se viene la carrera en diciembre, por razones lógicas, por tiempo, por la estación del año, etcétera. Se hace más tiradito para el verano. ¿Qué se espera? ¿Cuáles son las expectativas para esta carrera 2024? A ver, se viene la carrera 2024, pero es un programa anual. O sea, la carrera es como donde termina el año. Pero parte con el registro, sigue con el estreno del documental que se hace tanto en Santiago como en Coyhaique. Se hizo la semana pasada en Coyhaique y después se lanza a YouTube. Pero después vienen ciertas actividades. Por ejemplo, en agosto tenemos clínicas de natación y fan run que vamos a hacer allá. Que vamos nosotros, invitamos atletas y es abierto para la comunidad. Y nos ha dado muy buenos resultados. Se han creado equipos de triatrón. El primer, o podríamos llamar el equipo de triatrón más austral del mundo hasta allá. Y partió hace dos, tres años. Se llama Triaisen. Después hacemos subidas a farellones. O sea, hacemos una serie de actividades durante el año con gente, los atletas y también gente que quiera ir. O sea, se van calentando motores durante todo el año. Se van calentando motores y terminamos allá. Lo primero que esperamos para la carrera es que sea 100% sin accidentes graves. Eso. Y que sigamos creciendo. O sea, eso es lo que queremos seguir creciendo. Afuera somos muy conocidos. Claro, viste. Pero acá no tanto. Es increíble, son más conocidos afuera que acá. Nosotros hemos sido portadas dos veces de la revista de triatrón más importante del mundo. Y lo que sale en la portada es la Patagonia. Estoy viendo acá. Con un corredor nuestro. O sea, y eso probablemente acá no se sabe. No, por eso estás acá. Porque a mí, cuando me invitaron al documental, yo no podía creer que esto no se supiera que fuera más masivo. Porque el teatrón de Pucón es súper conocido, todo el mundo va, digamos, está en el día a día. Pero este, que es una organización mucho más compleja, que es potenciar el turismo, potenciar Chile, no se visibiliza lo suficiente. Así que te agradecemos mucho, Orlando, que hayas estado en Clave Social contándonos esto. Yo, feliz de haber visto el documental. El documental. Sí, llegó a fascinar a la Andrea. Sí, me golpeó, me golpeó muy positivamente. Así que... Y yo quiero dejar también el sitio web, porque yo lo he estado leyendo también, patagonman.com. Y ahí efectivamente lo que dices tú, la prensa, cómo han sido cubiertos también por distintos medios, como dices tú en BBC. En BBC tuvimos 40 minutos. Imagínate, mucho. ¿Por qué? Porque vino a correr la animadora del matinal. No sé el nombre del matinal, pero de allá y vino con su equipo. Imagínate. Entonces después ella lo mostró como experiencia de ella. No, increíble, de Telegraph también. ¿Lo terminó? Sí. Mira, buenísimo. Sí, bueno, nosotros también nos gustaría ser aliados de ustedes y si bien no somos tan masivos ni tan importantes como la BBC, pero sí yo creo que es importante que los medios chilenos visibilicen este tipo de actividades, además, que son tan importantes para la región, no solamente para Santiago, sino que para la región. Para el mundo. Se está potenciando. Así que, Orlando Pinto, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. y te vamos a dejar con música. Sí. Esto me gusta a mí. Somos buenos soldados nosotros para poder visibilizar las buenas noticias que nos vino a dar Orlando. Y además, esta canción fue elegida porque es el viernes, ayer, fue el día de las glorias de la infantería. ¡Guau! Así que yo dije, ¿qué mejor canción que Francisca Valenzuela y Buen Soldado? Excelente. ¡Guau! Gracias.